este no va a venir este no va a venir migué ves que nos había dicho pero pues de por sí lo hacemos aunque sea un poquito más corto de por si hablamos y pues ya esto es cámara acción es un podcast dedicado al cine las series los videojuegos y el entretenimiento en general nuestras recomendaciones cada semana yo soy cesar y estamos en vivo ya en este momentito entonces qué onda amigos yo soy josué y como dijo cesar vamos a hablar de lo que vimos esta semana exactamente este vamos a hablar al principio bueno todos vamos a dar nuestras recomendaciones nosotros dos este pero hay que hablar justamente de lo que de lo que quedamos la semana pasada que fue las películas de Woody Allen yo vi dos bueno media noche en parís ya la había visto desde hace un buen que es de la primera que vamos a hablar pero yo quiero mencionarte otra que se llama everything you always want to know about sex o todo lo que tú necesitas saber acerca del sexo que es otra peli de Woody Allen de sus primeras de hecho y es muy buena esa la vi en la escuela hace tiempo y la volví a ver apenas este es de comedia pero bueno hay que hablar de media noche en parís de Woody Allen espera ok ya este bueno para quien no sepa Woody Allen es un director muy muy famoso de hecho demasiado famoso en en los años 80 y 90 de eeuu en específico de sus películas más famosas son media noche en parís si no si no es que la más famosa probablemente y de sus últimas películas fue una que no sé si la viste estuvo nominada al oscar apenas bueno no en el 2017 estuvo nominada al oscar y se llamó la rueda de la maravilla este estuvo estuvo nominada a mejor película mejor vestuario mejor maquillaje me parece que el mejor guión original y mejor música o mejor edición de sonidos si no mal recuerdo Woody Allen es una una personalidad súper súper fuerte o sea yo creo que en eeuu y al quien le gusta el cine todos conocen a Woody Allen este tanto por su historia o sea su vida como tal este pero y tanto por su filmografía no tiene más de 45 películas en su filmografía este es el mes ajá y por sus chismes igual es una persona muy 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 extravagante en cuanto a en cuanto a hollywood y este pero es un muy buen cineasta a mí me encanta o sea mi favorita es medianoche en parís sin dudarlo algo sabes es súper súper buena y me gusta mucho su historia y todos a su cinematografía y todo me encanta en verdad pero tiene más de 40 películas en las cuales él participa en más de 30 o sea él actúa y dirige más de 30 películas entonces está muy cabrón si estoy loco te decía lo de los chismes está es una persona muy extravagante no si hija sí 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 de hecho muchas muchas personas hablaron sobre su que tuvo este concepto cómo se llamó cuando fue el movimiento me tú que tuvo por ahí problemillas con algunos asistentes y con algunas personas este en cuestión de sexualidad que que pues él era abusaba no de su poder hasta cierto punto pero si tiene muchos casos a no sé si sean chismes o sean realidades o sea si se casó con su hija astra no es su hija biológica pero es su hija astra y y sos así es una persona muy rara no voy extravagante al hacer eso ya te hace pensar que es una persona muy rara pero sus películas o sea sus obras son muy buenas a mí no me gustan muchas películas pero pues están están muy bien hechas no te gustan sus películas tampoco he visto tantas nada más he visto creo que esta y otra pero no me acuerdo ya yo te digo que he visto esta medianoche en parís he visto una que se llama la que te digo que se llama la rueda de la maravilla que salió en el 2017 que si no mal recuerdo es su última película que sacó porque de ahí ya tuvo problemillas con lo del movimiento me too y ya como que dejó de hacer películas este justamente fue en ese año en 1900 en el 2017 este también vi la que la que te quiero hablar que es la de este todo lo que necesitas saber sobre el sexo que es una película de comedia que sale y de hecho la interpreté él solo con una chava es una película que solamente pasa en un escenario bueno en uno o dos escenarios está muy padre pero medianoche en parís es una de las que más me gustan y hay que hablar de esa justamente esta es una peli que salió en el 2011 el 11 de agosto y él dirigió produjo y guionizó o sea escribió la película por completo dime de qué va de qué trata bueno o bueno no se llama bueno así se llama el actor bueno como se llama el personaje hill creo pero el actor se llama o will wilson que es el mismo que sale en en marley joe en salen la de google en la de aprendices fuera de línea salen en muchas pelis es un actor muy conocido muy muy conocido ahorita pongo una foto de él para que lo reconozcan es el de la nariz chueca exactamente este salen otra que se llama creo que el guarda espaldas escolar o algo así high school high school no me acuerdo pero bueno este de qué va la peli ah bueno pues bueno hill es un escritor de películas de hollywood a eso se dedica y en un viaje a parís decide dedicarse a escribir literatura pero para esto su esposa que es la persona que lo controla y las personas que está ahí le dice que no que no puede hacer eso que no puede irse a vivir a escribir vivir a parís a escribir literatura y le está obligando a regresarse a hollywood pero mientras están en parís esta persona su esposa está en contacto con otra persona que con la que lo está engañando mientras que aún se con se concentra en escribir su literatura escribir su libro y para esto no sé qué pasa no sé si fueron las drogas o si fue real pero en un día se va a decidir a caminar por parís en medio de la noche y lo que pasa es que se encuentra como un carro viejo y es como un viaje en el tiempo donde va a una taberna creo a una casa y ve como hay diferentes escritores y artistas de diferentes épocas y empieza a interactuar con ellos empieza a pedir consejos y no sé si es hemingway le dice que vaya por su por su borrador de su libro para que lo pueda leer y le pueda dar una opinión entonces ahí es donde se separa el primer viaje porque va por su libro cuando sale del restaurante o donde estaban regresa a la verdadera época donde estaba entonces no sé no sé si fue coincidencia que que después al otro día quiso ir pues obviamente no fue ni en la mañana no fue en la tarde sino fue a la como a la misma hora de noche y justamente pasa lo mismo y así pasa durante toda la película hasta que poco a poco se ve envuelto en problemas y en amores y en relaciones con las personas de diferente de las de las épocas con las que van a a visitar y mientras esto está pasando su esposa pero está engañando con con su otro vato y sus papás no lo están apoyando no bueno los papás de la morra están apoyando a su hija de que no se case con él que le siguen diciendo que se vayan a hollywood que se vayan a escribir porque yo creo que si era bastante conocido le ganaba bien le iba muy bien en hollywood y pues a ella le la ella le convenía que siguiera trabajando en eso pero él quería estar ahí y eso es prácticamente lo que trata la película sí sí es una peli de viaje en el tiempo hasta cierto punto de época porque el concepto de la película es que el personaje principal que es protagonizado por es de owen wilson que es gil justamente que es este personaje este está como encasillado con que no le gusta su época o sea no le gusta la época en la que él vive y vivió pensando que él quería vivir en la época de los veinte en en este no de los de los cuarenta cuarenta porque porque la chava que se encuentra en 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 el en el pasado ella quería vivir en los veinte no yo no era de los veinte entonces no me acuerdo ok creo que creo que eran los veinte o en los cuarenta no si son en los en los sesentas él y ella en los veinte ella quería estar en los veintes porque cuando regresan ella se va a la época del charleston que es en los veintes justamente y él va en los en los sesentas si no me recuerdo no mucho antes mucho antes porque no había ni tele ni celulares ni nada pero bueno el chiste es que es una película de época de viajes en el tiempo que donde él quería vivir en esa época en parís específicamente porque quería ver ver lo que hacían esas personalidades que son o sea personalidades muy muy fuertes no en este sentido como tú mencionas este ernest hemingway este salvador dalí este picasso exactamente o sabes este tipo de personalidades de la ola este del arte del arte postmodernos puede decir o del arte moderno este en este sentido y él quería justamente como que va a pegarse a estas personalidades porque él los admiraba no en el sentido de que había leído todo de ellos visto sus obras y y justamente cumple sus sueños se podría decir por un viaje en el tiempo que hizo se podría decir en injustamente en medianoche en parís es el nombre de la película da el paso en el tiempo de este sentido y está muy bueno a mí me gusta mucho porque es una combinación de película de romance con conciencia ficción hasta cierto punto sabes que no es fantasía no es ciencia ficción es fantasía y y es como muy innovadora en el sentido de que no solamente te muestran el parís de desde una forma artística no sino que te lo muestran de una forma de que él haciendo lo por lo que ganaba dinero no era feliz y haciendo por lo que probablemente no iba a ganar nada o sea iba iba a ser muy feliz no y por detalles muy básicos como caminar en la lluvia que él quería hacerlo y su esposa no o este o simplemente visitar una un café donde se la pasaban escribiendo tales personas o cosas relacionadas no él era muy feliz en eso y justamente pues eso lo muestra está está muy bien este me gusta tanto él o sea desde el inicio de los tres actos me encantan este yo siento que el hecho de que no las personas no siempre estaban de acuerdo con la época en la que vivían cuando se da cuenta que las lo cuando se encuentra con esta personalidad que es este protagonizada por ahí quienes este este marion cotilar se llama es este adriana si es ella es ella la actriz se llama marion cotilar es en el parís de francia en francia de los años 20 era una persona como famosa hasta cierto punto de la alta y ella salía justamente con este henning way entonces cuando la conoce ella le dice no es que yo no quiero vivir en esta época a mí siempre me gustó este año no porque la gente era más libre o este los bailes o cosas relacionadas entonces es este constante no de que tú no quieres el la época que te gustó pero tal vez no la quieres no porque no te guste la época sino porque no te gustan las personas que estás rodeando no en este sentido a mí me gusta mucho eso está bien loco también como como la ciudad funciona como la máquina del tiempo porque cuando la encuentra hay personas que están vivas de cierta época ella está ahí se van a otra zona de la ciudad y ya es otro viaje en el tiempo y hay otras personas de otra época y así va pasando y hasta cierto punto la película se deja claro que fue un viaje en el tiempo porque se puede ver como en la gente que mandan por él si se queda atrapado y se queda atrapado en una época totalmente pasada sí 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 es que se supone que iban al lugar a donde ellos querían estar a la época que ellos querían estar no era no era mientras más caminabas más te perdía no porque si te das cuenta siempre el carro pasaba en la misma calle en la misma iglesia pero pasaban diferentes carros o sea cuando cuando van a la época que quiere esta chava que es protagonizada por esta marion cotilla va pasa un carro en carreta o sea con 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 este con caballos y cuando pasa el otro el otro él pasa un carro de los años 20 con con motor pero de los viejos no o sea un carro cañón entonces yo siento que es a la época a la que tú añorabas estar no en este sentido entonces porque el espía se fue hasta porque probablemente el espía le gustaba esta época hasta cierto punto con se llama como de la edad media es que no era la edad media era el renacimiento hasta cierto punto de inglaterra y de francia y de parís en este lugar este cuando todavía había reinados densos no bueno yo lo tomé así no yo lo tomaba como que en ciertas zonas era diferente diferente tiempo yo creo que el espato se perdió se fue una zona muy alejada de parís y por eso se fue tan lejos pero tiene razón en lo del carro eso no lo había visto y es en el mismo lugar en realidad que pasan los carros de diferentes épocas este es esta es una peli que estamos hablando de gudial en la semana pasada íbamos a hablar justamente de esto ahorita no nos va a acompañar migue por desgracia él él se ha visto muchas de gudial en para que veas él es muy muy fanático de gudial en este yo no tanto yo soy me gustan mucho más otros directores aunque sí me gusta gudial en pero desde ahorita ya estábamos mencionando que sólo he visto en unas cuatro o cinco películas de él que esté entre ellas la otra que quiero hablar es la de cómo se llama este contigo que se llama jaja everything you always used to be no yo me tengo always want to know about sex todo lo que usted necesita saber sobre el sexo es una peli sobre comedia es una peli de comedia y drama hasta cierto punto que salió en 1972 es una de sus primeras de como de sus primeras 10 películas de goody allen en las cuales es de comedia y drama como de como te mencionó y es este igual fantasía goody allen combina mucho la fantasía con otros géneros en este sentido y justamente es sobre una persona que no ha tenido sexo a sus treinta y tantos años que es protagonizado por el mismo goody allen y que necesita este como aventón hacia hacia la vida sexual con una pareja que conoció apenas entonces es una comedia un poco absurda hasta cierto punto pero muy buena este o sea muy de época no sé si te si has visto películas de comedia de los años setenta ochenta todas son muy parecidas en realidad por el tipo de sociedad en la que estaban no pero esta se destaca un poco por su cinematografía está sus tomas están muy 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 directas o sea son tomas como muy fijas que que poquito sumino poquito sumado este pero te dan a entender muy bien lo que están haciendo con los diálogos el guión está muy bien hecho es como cuarenta virgen a los cuarenta es que virgen a los cuarenta es una peli ponle tú que es algo así pero esta es muchísimo más de época o sea es virgen a los cuarenta toma chistes como muy de como de llegó lo llegaste veículo lo no yo no ok llegó lo tiene chistes hasta cierto punto muy cerdos o sea no no cerdos de tipo cualquier película pornográfica no pero si son chistes como de el típico que baila o que porque se cayó que no sabe usar un condón o cosas así no esta peli es mucho más seria ante ante la comedia o sea la comedia que llevan es muchísimo más cerrada hasta cierto punto un poco más abstracta y y es como más en cuanto a las relaciones porque esta persona esta personalidad justamente no solamente no sabía de sexo sino que no sabía sobre relaciones humanas no es como una persona con se llaman este como deducó de wood doctor este consejero ándale como como una persona con asperger y que se encontró a una mujer justamente que que se está enamorando de ella entonces este justamente es una comedia un poco más más infantil o sea sin sin tanto ir directo hacia el sexo aunque él el nombre de la película lo dice y obviamente en la película se basa en eso no se basa en el acto sexual que van a llevar en algún momento pero pero es muy infantil o muy es que no es no sé muy inocente hasta cierto punto no no hacen chistes fuertes no hacen este referencias fuertes hacia el sexo hacia la sexualidad y es más hacia el romance hasta cierto punto está muy buena te digo que si si les gustan las películas de época o sea porque esto es una película ya un poco sobre qué hacen chistes sobre cómo hacer el sexo sobre cómo es que no entendí muy el sexo como como sobre cómo hacer el sexo sino como sobre cómo llevar las relaciones con una persona o sea ya sea amistad o sea empezaron con amistad no obviamente y después romance en este sentido y después cómo llevar la relación del romance ya un romance mucho eso no más centrado en el físico no pero no se centran en eso se centran justamente en la relación humana de una persona que es asocial o sea que no que no le gusta estar en dentro de la sociedad y una persona que sí lo es porque su pareja justamente que se encuentra es una persona muy social una persona muy abierta este todo lo contrario a él no hay a este personaje o ya es como la evolución ándale ándale como la evolución ándale ándale este entonces este esta peli como te menciono es una es una peli de 1973 este no espera si 1973 creo que sí sí 1972 72 justamente y este igual igual que las otras películas es una película que guionizó y dirigió y produjo goody allen es este este goody allen ha hecho un chorro de cosas pero es una adaptación de un libro que justamente se llama el mit del mismo nombre todo lo que siempre quisiste saber sobre el sexo y es una novela que está nunca la he leído pero dicen que está muy bien adaptado sí se supone que este que guía leen apenas dejó como de hacer cositas te digo que por lo de sus escándalos que tuvo pero ojalá y vuelva a ser algo la verdad porque porque estaría estaría muy bien muy muy bien que sea loco sí pero bueno esta semana ya empezamos hablando de goody allen ahorita hay que pensar qué director hablamos la siguiente semana a ver si ya se nos un enemigue le decimos cualquier director y va a saber que lo va a buscar y los va a ver sin ningún problema si no es que ya los vio y este mientras pensamos hay que seguir hablando de qué más vimos esta semana va 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 esta semana también vi inception de christopher nola el origen exacto y no sé si sólo me pasó a mí pero todos los personajes que estaban ahí nada más acordaba de otras películas como está tom hardy pensaban bueno está el de piqui blinders como se llama este este sí no me acuerdo con saber pero el actor pero salen estoy tratando con se llama el actor este joseph gordon no 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 es así y arthur el amigo de él el coprotagonista o cual cual dices no no el de piqui blinders yo el de cómo se llama cillian morphy a cillian morphy a ok ok ya ya sé quién de quién hablas el que es el hijo ok ok al que van a robarle el sueño ya ándale a arthur nada más me acordaba de 500 días con ella y leonardo dicaprio con cualquier otra película como cualquier otra película y nada más pensaba en eso ni siquiera me pude aprender bien los nombres de los personajes ajá ok ok y también sale cómo se llama este el de de batman este robert no este hay cómo se llama el de batman pero cuál batman el viejito el de el de también de christopher nolan el viejito como se llama el de batman pero a poco sale él sí 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 sale este el mayordomo sale en inception a el mayordomo sí ajá no el mayordomo sí este michael este caen más grande también es el mayordomo este cómo se llama es art no cómo se llama este alfred de la peli de christopher nolan ok a mí incepción es una de mis favoritos de christopher nolan me gusta más barna la trilogía si el de joker me gusta más y hasta donde sale gatúvela también me gusta asciende no me gusta tanto pero eso sí sí es muy buena muy muy buena las esas dos son muy buenas batman asciende es un poco más lenta no yo creo pero no sé es que christopher nolan tiene su variedad muy cabrona este inception a mí a mí me gusta pero si me pasa lo mismo que a ti por ejemplo con el in page ella sale en este en x-men y yo no dejo de pensar que es la de x-men y el único que sí me lo creo es este leonardo dicaprio pero también me pasa un poco lo mismo se leonardo dicaprio dejó de ser el actor para ser leonardo dicaprio como muchos otros actores no como la roca como este o sea como muchos otros no que ya no los ves como personajes sino que los ves como ellos mismos si eso me pasó con todos estos que eran los protagonistas de la película pero me pareció bastante interesante que al principio estaba viéndola y asistiendo mi tarea y llegó un punto donde no la entendía y tuve que volverla a ver porque me perdí bastante con esa cosa de los sueños y hasta que la le puse bien atención fue cuando ya entendí más o menos cómo funcionaba bien la onda ya que se dedicaban estas personas pero pero sí me costó un poquito a entenderle y cuando ya le entiendes está está bien loco lo que lo que quisieron decir lo que a lo que se dedicaban a esta persona a la construcción de los sueños y cómo cada una de estas personas controlaba algo específico dentro de los sueños y lo que más me llamó la atención fue el poder que tenía la chica que era poder transformar los sueños como ella quería la escena donde está doblando la ciudad está bastante loca sí 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 esta peli innovó bien cabrón en las en los efectos especiales usaron por ejemplo la escena donde están en el en el hotel y que están dando vuelta ese es un mecanismo por cierto para que no lo sepa es un mecanismo que crearon en este 2001 dice del espacio lo creó stanley kubrick y el mecanismo comúnmente lo patenta la gente no o sea los los que crean los las invenciones lo patentan para que los demás paguen por ese mecanismo no y él lo dejó libre o sea stanley kubrick dijo no pues quien quiere ocupar este mecanismo es libre de ocuparlo puede buscar los archivos donde quiera este para poder hacerlo no y es un mecanismo justamente que para para poder hacer la vuelta de como si el cuarto se estuviera volteando como si no hubiera gravedad en este sentido no este a mí me gusta un buen la peli en general me gusta muchísimo es yo creo que mis tercera favorita de christopher nolan este y no la habías visto nunca no la versión como creer para una tarea y la vi te digo primero viendo mi tarea después la que la tuve que poner atención porque si es que si es es un poco complicadona de ver o sea en general las pelis de christopher nolan no son tan fáciles de ver por su ritmo en cuanto a narrativa por ejemplo viste dunquerque milten si ves que es que un querer que está contada en tres tiempos diferentes en una hora en una semana y me parece que en un mes o algo así o en un día y en una semana entonces está contada en tiempos diferente y así inception hasta cierto punto está contada como en un en un tiempo extraño siempre lo hace christopher nolan y funciona la verdad funciona mucho bueno a mí me gusta un buen inception es de mis favoritas este en cuanto a lo que cuenta en cuanto al sentido de meterse en los sueños y construir este esta narrativa de que te pueden robar información por medio de tus sueños y en cuanto a los efectos especiales en cuanto a cómo está contada también me cae muy bien o sea en general me gustan mucho las películas de este leonardo dicaprio entonces pues también funcionó por ahí y y está buena o sea en general a mí no me gustó tanto me gustan más te digo batman e interestelar que es mi favorita de él porque siento que son un poquito más fáciles de ver interestelar hasta cierto está bien loco el final y está bien loco lo que quiere dar a entender el final pero siento que hasta que nos lleva hasta ahí claro bien y no te pierdes en ningún momento además de que me gusta bastante más la música de interestelar y la que más música que usa en batman que la que en inception ok si la música es hecha por este hansimer el hansimer le compone casi toda la música a christopher nolan creo que hay como tres películas de christopher nolan que no le compone y si la música de interestelar es una locura hace una es un concepto musical que se llama la pared musical que el sonido va creciendo y la armonía va creciendo en cuanto a los son instrumentos y literalmente creas una un muro no musical en este sentido está muy padre o sea no manches la canción principal de inception es una locura y si en cuanto a música yo creo que cae muy cabrón el origen o sea se fijó más en la semana es en la cinematografía y en en los efectos especiales y en en un poco la historia que en otras cosas sí pero en general como dices toda la cinematografía es una película que está está muy bonita para ver si la disfruta pero estaba muy chida pero no me no me gustó tanto es una es una peli que que se tiene que ver varias veces probablemente para que se guste que guste pero como dices es una o sea la cinematografía está muy cabrona o sea yo creo que cualquier persona aunque no sepa de cine porque al final de cuentas el cine es un lenguaje y tienes que saber para para poder entender una película no en este sentido aunque no sepas te gusta porque si está o sea como dices la escena de de la ciudad cuando se dobla a la madre está muy padre o o cuando entran a a su en la en el último sueño por ejemplo que están en la en el mundo de de leonardo dicaprio con su esposa igual está loquísimo o sea todo eso está muy bien y el concepto de que no saben si si están en el sueño o están vivos igual está súper bien y la incógnita que te dejan al final no no sé a mí me gusta mucho ese pedo pero sí concuerdo y conozco gente que la odia eh esa peli en verdad entonces no sé está muy variado el asunto está muy bonita me gustó también me gustó y también se me hace que medianoche en parís también está muy bonita al inicio las primeras tomas de parís sí están muy locas y no sé siento que Woody Allen quería acomodarnos a entender que es como ahí está la la ciudad pero también va a ser como parte de como un personaje más sí 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 como lo tomas sí 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 concuerdo contigo por completo por completo hay un hay un concepto de ya no te escucho pero bueno hay un concepto de cine que se llama sinfonía urbana para quien no lo conozca búsquelo está está muy chido es un tipo de película documental donde el personaje principal no es un una persona un animal o cualquier cosa no es una es una ciudad completa o una parte de una ciudad y está muy padre o sea ese tipo de concepto en las en el cine es es un concepto un poco extraño que no se ve mucho pero lo pueden encontrar mucho en documentales este se llama este documentales de ficción creo que se llaman algo así este o en películas pero son sinfonías urbanas y son películas muchas veces independientes entonces este justamente en el principio de 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 media noche en parís hacen algo así para darte entender que la ciudad de parís va a ser un personaje más en cuanto a esta historia hay también la música de media noche parís está bien lo me gusta un montón sí me gusta que empieza a sonar cuando cuando va a bajar en el tiempo básicamente sí 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 porque al principio no suena verdad solo suena una canción una canción cuando ponen las escenas de parís y después no suena música siempre solo sonido ambiental y después hasta que empieza a viajar sí está muy bonita y que no sé me gustó bastante la música sí sí es la música la hizo para quien no sepa madison gay records es una productora de francia justamente y este es una banda sonora compuesta por varias bandas que son todas francesas este pero pues pueden buscarla fácilmente en spotify youtube o en varias partes entonces este sin problema así es sí 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 pues yo bueno ya hablamos de christopher nolan y de woody allen este yo quería hablarles de yo esta semana estuve viendo series la verdad este vi una peli pero la quiero guardar para la semana que viene para hablarla conmigo y que se llama the devil all the time que es una peli nueva de netflix tom holland no la que apenas salió con robert pattinson este la verdad la vi tú la viste no la he visto la voy a ver esta semana ok vela esta semana la hablamos la semana que viene conmigo este es una peli muy cabrona o sea vela con con mucha atención entonces tiene mucho barro tiene mucho barro pero no hasta cierto punto entonces es muy sencilla en cuanto a escenografía en cuanto a este cómo se llama maquillaje y vestuario y en cuanto a otras cosas pero pero está muy cabrona muy buena el guión es una joya entonces éste la hablamos la semana que viene sin problema pero antes de eso yo quiero hablarles que empecé a ver otra vez breaking bad uff sí sí lo sé breaking bad la empecé a ver me gustó más bueno ahorita te sigo nada más quería decir que me gustó más joven y just mother porque sale brian cranston así por eso está gustando más que friends es el jefe de ted nada más por eso bueno ya sigue y es un personaje bien bueno ahorita hablamos de es un muy buen personaje me gusta bastante si es súper bueno empecé a ver breaking bad otra vez digo probablemente todos han visto breaking bad o quien no lo haya visto ve a la en verdad es una serie una pinche joya de serie o sea ganó premios todas sus temporadas este no 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 es una joyísima de serie para quien no sepa de qué es es básicamente de que walter white es un profesor de química de secundaria que tiene problemas económicos y de la nada le dicen que tiene cáncer y que no sólo tiene cáncer normal sino tiene cáncer terminal no tiene metástasis su cáncer se se subió por completo de sus pulmones a todo el cuerpo y pues su tiempo de vida es mínimo básicamente entonces él su descubre el mundo de las drogas y que hay mucho dinero en cuanto a la mentafetamina y empieza a cocinar entonces este es tu historia ajá porque lo que él quería era el dinero no para él sino para cuando muriera que su familia no se quedara en la calle sino que tuviera con qué seguir es ir comiendo y qué de dónde vivir ah porque justamente su esposa estaba embarazada cuando se esperó que tenía cáncer entonces este él empieza a cocinar con uno de sus con uno de sus ex alumnos que se encontró que cocinaba justamente en una redada que hizo su cuñado y este y pues ahí ahí empieza toda la historia básicamente en realidad es una historia hasta cierto punto pues de narcos porque es eso es una historia de narcotraficantes pero con una pinche calidez de imagen con una calidez de de historia de de narrativa de diálogos o sea no mames está de actuación y la estoy viendo en inglés por completo estoy intentando verlas sin subtítulos me está costando un huevo porque la verdad tiene términos muy locos este como el perra ándale ándale este y y las actuaciones de brian castron cuando empieza a hacer su cambio de de bueno a malo porque pues eso hace básicamente o sea es un es un profesor que en su vida daño a una mosca hacer un narcotraficante no que tiene que que asociarse con gente que mata gente por placer que golpea gente solamente porque habló de más o cosas así no entonces no más está muy cabrón ese cambio que hace es en verdad a mí me gusta más la el que me gustó me gusta más su actuación de quién de aaron paul de aaron paul sí 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 una clase de actuación sí porque el personaje que hace y el personaje que hace al final no 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 está otro nivel de hecho ahorita es acabo de terminar la primera temporada estoy en la segunda temporada este y la primera temporada no me gusta cómo actúa a aaron paul este siento que es bueno es que es parte de su personaje es el el güey que todavía no madura y que está haciendo drogadicto y que está haciendo dinero fácilmente no y en la segunda ya empieza a cambiar su actuación y no mames pero a mí queda claro que en la última es una cosa súper diferente entonces siento que en esta la actuación se la lleva tanto este este con se llama este brian castron y el personaje de tuco que no me acuerdo cómo se llama en este momento y a poco ya sale en la primera temporada tuco tuco sale a la mitad de la primera temporada este es salir después de que matan a sus primos a sus no sé quiénes eran este a mira justamente tuco es interpretado por raymond cruz es un este colombiano si no mal recuerdo pero pues habla en inglés y y su actuación está muy cabrona actúa de loco pero súper bien súper súper bien pero no 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 claro que no el favorito siempre que no he llegado a esta temporada cuando llegue esa vamos a hablar de eso es este bus ring es el el dueño de los pollos hermanos así es el más loco a mí me encanta el otro pelón no 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 el protagonista a brian castron ajá pues al final se convierte en villano dijiste hal wey sí se fue no mames no es que es que brian castron siempre quedará en la historia como como el personaje de de malcom si no es reconocido por malcom el del medio es reconocido por breaking bad por breaking bad por desgracia sí pero al final yo creo que ese vato es el villano en sí de todo esto es decir no es que si se convierte en un villano al principio te lo tiran como antihéroe porque quiere hacer sus 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 maldades por el bien de los otros pero al final le vale verga o sea no le importa tener el dinero del mundo al final lo dice lo hago por mí sí y porque me gustó hacer esto y porque se siente bien entonces este sí sí está está muy cabrón ya quiero llegar al final la verdad la empecé a ver y ahí aumente así o sea en dos días terminé la primera temporada está bien lo que pero sí si no la han visto vayan a checarla sí sí es una joya de 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 las series en verdad una una joya es este ganó premios de todos los que puedan imaginar o sea ganó este globos de oro ganó este cómo se llama este emis grabó un chorro o sea ganaron con mejor actor mejor director mejor este guión mejores maquillaje todo todo en verdad está muy cabrón sí ya es ya es algo vieja no ya 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 la verdad es es algo vieja ya si es salió en en el 2008 la primera temporada este cada capítulo dura entre 48 50 minutos pero son son pasan bien rápido si así este son cinco temporadas si no me recuerdo si son cinco y la película de de in the road que es de yes y ajá es el es lo que pasó después de la serie de yes y ahí también está la serie de vida causa saúl mejor llama saúl que son me parece cuatro temporadas que es original de netflix y pueden encontrar en netflix todas las temporadas de breaking bath y en verdad para que no la haya visto véala es muy buena es muy muy buena pues qué más viste pues home is mother pues digo que termina la segunda temporada esta semana sale justamente brian cranston y enrique iglesias así sale enrique iglesias que se llama paul no me acuerdo cómo se llama pero sale enrique iglesias yo me acuerdo que se llama paul porque todos empiezan a hacer este hacer burla de que de que no saben pronunciar su nombre porque es inglés y español entonces todos le dicen paul peo guero cuando lo conocen cuando lo conocen cuando lo entonces no mames me encanta terminaste la segunda temporada terminé la segunda temporada y se me hizo un desperdicio de tiempo con teddy robin se me hizo un desperdicio de tiempo ya andan no en la segunda temporada se supone que andan y al final termina si cortan y no sé creo que sólo soy yo no sé si es alguien más pero siento que es lo peor que pudieron hacer poner al al personaje más aburrido con el otro personaje que a mí me aburre que es robin entonces siempre que aparecía una escena tenía que delatar porque no no me no me llamaba la atención cuando estaban ellos sí 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 yo entiendo eso yo cuando empecé a ver la serie no me caía mal este ted pero ya la he visto varias veces y cada vez que la vuelvo a ver puta me caga o sea ted no lo aguanto es como de güey deja de hablar y deja hablar a los demás sí 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 pero se me hizo un desperdicio de tiempo que pusieran justamente a los dos personajes que yo creo que son los más aburridos juntos uy compas no ah bueno vas a llegar a las siguientes temporadas y te va a gustar vas a ver es hacen cambios un poco locos ted empieza a hacer igual cambios todos todos en general entonces este ojalá síguela viendo síguela viendo vas a ver que te va a ir agradando unos capítulos y otros capítulos no este de esta segunda temporada cuál es el capítulo que más te te latió capítulo que más me gustó creo que falta el coche a donde este o el de suarle el de donde van al café ándale el de suarle eso también me gustó sí ahí las emburla friends pero directo o sea y me está gustando más me gustan más los chistes se me hace más graciosa es que es más de nuestra época hasta cierto punto por ejemplo ya llegando a la quinta temporada hay chistes ya muy tecnológicos en el asunto de hay un capítulo donde dice es que todos ya nos conocemos antes de conocer a la persona no ya revisa su perfil de facebook su twitter cualquier cosa y ya sabes qué es no quién es lo google as entonces hay un capítulo en específico de eso y los chistes son un poco más hacia nuestra nuestra época pero si te das cuenta es un ritmo muy parecido a friends sí sí es muy parecido pero me da me gusta me está gustando más cool 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 este pues ya yo creo que este ya para terminar nada más voy a mencionar súper rapidísimo que yo termine de ver y la empresa la empecé a ver otra vez apenas la verdad y la termine de ver son siete temporadas son seis temporadas de glee este en específico me parece que la primera salió en mil o en el 2010 si no mal recuerdo y y es una tipo un tipo de 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 este de serie que es muy abierta para el tiempo pero terminó muy mal y ya es lo único que quiero decir para que no haya visto el league de ala nunca visto que están todas en netflix no pierdas tiempo probablemente no te guste pero es una serie de musical si eso vi que es musical no creo bien sí es muy mala pero bueno nada más para allá ya nos vamos ya esto ya duró un chorro de tiempo ya nos vamos nada más para decir este lee fue muy abierta para su época o sea tienen parejas de homosexuales de lesbianas tienen transvestis tienen el cambio de género este la sexualidad tienen entonces a sexualidad o sea tienen muchas muchas cosas que tal vez en esa época se hubieran visto mal pero ahorita se ya es un poco más normal hasta cierto punto y ya es lo único que quiero mencionar están todas en netflix son seis temporadas y la vi súper rápido la estaba viendo mientras trabajaba o mientras hacía otras cosas y ya bueno ya para despedirnos de qué director vamos a hablar la semana que viene que te late y vamos a hablar de la película de la de netflix la nueva o si bueno pero eso es otra cosa eso eso es original de netflix pero hay que tomar un director específico para hablar cada semana cada quien quiera una peli la que sea que te parece christopher nolan que hablamos de inception y pues podemos hablar de cualquier de sus películas la semana que viene vale va perfecto entonces nos estamos viendo la semana que viene muchas gracias por escucharnos las personas que nos escucharon las personas que estén en vivo ahorita y pues los que nos escucharon antes nos escuchan después recuerden que esto lo pueden escuchar en spotify en youtube en ebooks que ya los vamos a empezar a subir porque ni siquiera lo hemos subido este pero esto es un podcast y pues esto es cámara acción muchas gracias por escucharnos hablamos sobre cines series y videojuegos y mucho más bye cámara sale salen men